Música Durante seis décadas la Academia de Arte Dramático del Departamento de Bellas Artes ha forjado a miles de jóvenes artistas quienes a través de su trabajo profesional han puesto muy en alto a Sonora y a nuestra institución. Para festejar este gran acontecimiento, del 9 al 25 de septiembre, estudiantes, egresados y académicos de los talleres libres de la universidad han preparado un interesante programa cultural. Para conocer un poco más de esto, nos enlazamos con nuestra compañera Patti Terán que ha preparado algo para nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal Marilena? Te saludo con mucho gusto. Como bien dijiste, la próxima semana la Academia de Arte Dramático del Departamento de Bellas Artes celebrará sus 60 años de fundación y para ello se ha preparado una serie de actividades donde la comunidad universitaria y sociedad en general podrá participar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? Viejo, invítalos a que vayan a vernos. Ay, qué vergüenza, ¿qué va a decir esta gente de nosotros luego? A ver, pues, los invitamos al velorio de nuestro hijo, que ya falleció, lamentablemente, pero con mucho gusto lo recibimos ahí en nuestra casa. Vayan, va a haber cafecito con piquete. Bien bueno el cafecito. Ahí. Los esperamos. La Academia de Arte Dramático de la Universidad surgió como alternativa para ofrecer talleres como teatro, danza, música y artes plásticas para aquellas personas interesadas en desarrollar sus habilidades y creatividad a través de las artes. Fue en el mes de febrero de 1954 cuando esta área de la universidad comenzó a funcionar y ha recibido a jóvenes universitarios y sociedad en general que tenían el gusto por la cultura y las artes. En este año, a cumplirse 60 años de la Academia de Arte Dramático, se realizarán del 9 al 24 de septiembre varias actividades, entre ellas la presentación de la exposición fotográfica 60 años con estrella, en la Galería del Archivo Histórico. Las presentaciones escénicas se estarán llevando a cabo en el Teatro Emiliana de Subeldía a partir de las 8 de la noche y la primera función será el 9 de septiembre, que será actuada por estudiantes universitarios. En teatro, entras a los talleres, entras sin saber mucho sobre el tema, pero por mi carrera sí me he sentido más orientada. Como te imaginas, el teatro y la literatura están muy ligados en cuanto a si quisieras el dramaturgia o el estudio incluso de los mismos textos y las intenciones. Te sirve para el desenvolvimiento ante un público más que nada y para el manejo de tu cuerpo. Invitamos a toda la comunidad universitaria y público en general a que se una a la celebración de los 60 años de la creación de la Academia de Arte Dramático de la Universidad. Les recordamos que las actividades se iniciarán el próximo 9 de septiembre con la exposición fotográfica en el Archivo Histórico a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche con la obra de Teatro Rosa de Dos Aromas, entre otras actividades AplicaCulturez.